Bueno hermano, ¿cómo estáis? ¿Cómo te llamas? Me llamo Fabián y estoy super contento de estar aquí en Mundodinamo Estoy ansioso y voy a saltar ¿Primera vez que saltáis en Bajilvia? Primera vez que salto Bueno Fabián, acá es por venir aquí a Mundodinamo a visitarnos hermano y a disfrutar el salto 1, 2, 3 1, 2, 3 Bueno brother, cuéntame, ¿qué tal el salto? Fue lo mejor de la vida, bueno, buena experiencia y nada, vos estamos poniendo a todo el mundo para que venga a Mundodinamo Eso, vale hermano, acá es por venir a Mundodinamo y te esperamos pronto ¿De qué vamos a estar pronto? Sí